Vinculado a actividades del narcotráfico y que el día de hoy Valdés Villacorta está investigado judicialmente por lavado de activos con narcotráfico. Acaba del juez emitir un auto de archivamiento, estableciendo que no hay ninguna prueba que vincule a Valdés como dueño de la droga. Para la sentencia en la que también se absolvió a Solio Ramírez, exgerente de la Municipalidad de Coronel Portillo, no se tomaron en cuenta las investigaciones periodísticas y las versiones de los testigos. Para mañana fue postergada.